Estaba hundido en un mar de pensamiento Y en la nostalgia descansaba mi sentir Seré mi padre quien me dijo Escucha y aprende hijo A los problemas solo debes sonreír Nos ha hundido en un mar de pensamientos Y en la nostalgia descansaba mi sentir Seré mi padre quien me dijo Escucha y aprende hijo A los problemas solo debes sonreír O el horizonte quien actuó como un reflejo De aquellos sueños que en mi mente concebí Si el labio entienda mi camino O un ángel cruza mi destino Yo tengo claro a quien debo perseguir O un ángel cruz Estaba hundido en un mar de pensamientos Y en la nostalgia descansaba mi sentir Seré mi padre quien me dijo Escucha y aprende hijo A los problemas solo debes sonreír O un ángel cruz O un ángel cruz O el horizonte quien actuó como un reflejo O un ángel cruz 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 O un ángel cruz